Música Tomen el objetivo Que pasa chavales Aquí Davo35 comentando Y esta vez otro gameplay De Black Ops 2 que se que os gusta Con la Type 25 Con silenciador y culata Quería deciros en este gameplay Hay un par de cosas sobre el canal A ver, empiezo A ver, las... Primero, como veis acabo de tirar una Betty No estoy acostumbrada a llevar Betty Porque, no sé La puse por probar y bueno Ahí se hizo una baja, que tuve suerte Y punto Bueno, a ver, lo primero Como veis estoy ahora subiendo al canal Naruto Me gusta Me da igual Si lo que piense Está teniendo reproducción así que no creo que sea tan malo Y como veis no lo estoy comentando Y algunos me han dicho Pues porque no lo comento Y vale Yo, esta es mi opinión Cuando veo una película o algo que me gusta No quiero que la gente hable Y me moleste Mientras escucho algo que me gusta Y así me entero mejor Pero bueno Esa es mi opinión Igual que todas Todas valen El multijugador me cuesta muchísimo Es muy difícil Pero bueno Estoy haciendo lo mejor Me encanta hacer un trastito Y me mata Mantenga en la posición Eh, a ver ¿Qué más cosas? Eh, a ver Me podéis Me puedo contradecir Ya sé que parece que me contradizo Pero No suelo usar silenciador Como dije en el otro vídeo Pero últimamente me lo he puesto Y me gusta mucho No sé qué pasará Que sé A partir de aquí Pero A ver en el siguiente gameplay Me puse como un loco A tomar banderas Y dije Buah Hay que ganar puntos Hay que ganar puntos Otra cosa Eh El Lunes Le voy a ir a Oxford Una semana Con mi instituto Quiere decir Que Esa semana No Es posible que no tengas vídeos Excepto Que ya ve Vamos por cazas A ver Y depende Si en esa casa es un win-win Pues Posiblemente Si Haga un vlog Desde allí Y lo suda con el móvil Depende de lo que dure Bueno Eso ya es ahora Pero igual Si Si es posible Que Que haya un vlog Desde Oxford Hablando Que vamos a ir a Oxford La semana Allí en casa Y luego Dos días a Londres Pero Así por lo demás Para que lo sepáis Así que Esta semana No habrá mucha cosa Como os digo Igual un vlog Aquí En el libro De milagro Del Helmstone Dije Bueno Menos mal Quedó mi tío Tieso Estaban lanzando Por todos lados Yo Estaba en plan No pensaba Que esta partida Sería así Mucho menos Otros 200 puntos Y 400 Por tomar la bandera Ya nada Para el Vsat Y digo Vale Por aquel Está un poco Cagado Porque veía Que estaba ahí abajo Y pensé Que estaba arriba Y luego Y luego Y luego no lo Encontrabas Me liaron la cabeza Mucho No voy a gente Y disparar Lo típico Y me volvieron loco Te lo juro Me voy a la lagartija Y me voy a la Vsat Y empieza Empieza Lo bueno El Vsat es imprescindible Va a sacar Rachas altas Por lo menos Para mí Aquí me quedo sin balas Y estoy Vaya Vais a hacer Media hora Intentando coger El otro arma Pero siempre Giraba y no se me cogía Al final cojo esta Y sigo Ahí se me fue el dedo Se sacan una V Cosa importante Que sabía donde estaba Y dije Bueno Bueno Unos perros menos No enjambre menos Tampoco pasa Atención al sniper ese Que está Comiéndose las uvas todavía Porque el cabrón Ni se mueve Macho No sé que pensar Hacer O que Como veis Estoy toda la partida Tomando banderas Como si no hubiera un mañana Al contrario de la otra Y esa es la leche Está bien Si me hace conseguir puntos Aunque también te la juegas Tienes que estar muy seguro De lo que hago Enjambre Y atentos Porque quedan 33 segundos Y tiro al enjambre Los perros Sin darme cuenta De que está acabando la ronda Por lo cual Podría haber sido Más matanza Pero no Estoy tonto Y no me doy cuenta Y no sé cuánto duran Igual duran poco más Pero bueno No los debería haber tirado Tenía que esperar La siguiente ronda Aunque bueno Lo he hecho Hecho está Y como veis También Mata Perdemos al fall Esto me lo voy a cargar yo Y pum Llega el enjambre Y lo revienta Tío No importa Todas banderas tomadas Los otros estarían No me fijé Si se marcharon Pero Posiblemente se irían Sí, mira Este por lo menos Abandonó la partida Típico Subnormal Que se pira A ver Si tú entras Una partida Y te sacan Un enjambre Pues te quedas Pero si entras Una partida Lo único Te tienes que quedar Es que es así Pero la única La única excusa Por la que te puedes salir Es que entras Una partida Ya empezada Y te ha ganado Entonces a ti No te lo han sacado No debes quedarte Bueno Eso ya cada uno Siempre habrá Gente un poco Cable En este tren Tenía ansia De un sin Betty Como veis Las veces Me han matado Han sido Al tres al principio Y ya Nada más Bueno Ahora veréis Pero Me refiero Que hayan sido Así tres Al bobas Al principio Y Por lo demás Más tranquilito Otra vez Locos por las banderas Club de fútbol Yo creo que Esta partida Nuestro equipo Se lo pensaba En tomar banderas Poco madre mía No hemos tomado Más banderas En la vida Me juro Aquí Aquí atentos Al cegato Atentos al cegato Por dios Madre mía Que suele te tuve Pero bueno Aquí llega uno ya Y me cago En la espalda Pero es que Atentos al cegato Es que Increíble Incluso le tocaron Disparos Y pasó de mi No sé Debo estar Camuflado Algo Madre Y ahí ya me veía muerto Que luego me mataron Por la espalda Pero no me jodió Porque Fue tan Tan clara Esa que Que yo ya me daba por muerto Sigo Exploteo bastante La zona esta Del medio del mapa Me estaba yendo Muy bien esta partida Por como se movían Los enemigos Atentos ahí Veo el centinela Y solo se me ocurre Echar a correr Es un poquitín Para ver Si está Y marcho Marcho No quiero problemas Tenemos ahí Por lo tanto Está en C Es el campeando Y bueno Le sentó bien Solo faltaba Que me llegara A matar El capullo No sé No sé Como les puede gustar Si es en plan Te tienes que aburrir Te tienes que aburrir No No tiene otra palabra Este El de la suba Que Es que es un empanado Un empanado No estaba jugando No entiendo Pero A veces Ya lo he visto Moverse Atentos aquí Que empieza La bandera del robo Disparo Bueno Una vez No pasa nada Pero ya lo matan El enemigo tiene alfa Y el primer robo Ya Aquí tan tranquilín Y fue un centinela Hostia Tiro 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 Ya al centinela Les tengo mucho respeto Lo juro Lo juro Tomamos Acentos Que volvemos A la bandera del robo Otro UAV Se sacan La bandera del robo Y muere también Justo cuando lo veo yo La bandera del robo Perfecta Este usando la técnica Del pilón Ja 10 balas Que ya se me acaban Y digo Guau La pipa La pipa Cosas que ahora estoy aprendiendo a hacer Porque antes pasaba Sinceramente De coger pipas Pero bueno Hay que usarlas Coge una Peace pick Peace 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 picker No Peace keeper De esta Esta un poco amorfa Con mira reflex Y no se que mas De esto De punto rojo Dios Es que es una amorfidad Tio No se No me gusta llevar Sus posibles así Pero bueno Mejor que ir sin balas O con una B23R Claro que es Ya está acabándose La partida No No me saco nada más Las lagartijas Hablando de lagartijas Las lagartijas Cuando se las asusta Le corta el rabo Pues paca Por campero A esa también le corté el rabo Cago en la leche Tío Vaya personaje Pero que puedo hacer ahí Que puedo hacer ahí El tío hasta se me quedó planeando Y bueno chavales Se ha acabado Si os ha gustado Suscribiros Like favoritos Para más Y venga Hasta otra Gracias por ver el video Gracias.